Claro por ahi la pagina para todos nuestros fans es los nuevos rebeldes musica por ahi en el facebook y el twitter arroba los nuevos rebeldes arroba los nuevos rebeldes claro ahi para que esten pendientes de todo lo que nuevos tienen asi es y pues a nombre de mi compadre Eduardo Ava en la bateria nos identificamos ahi y nos vamos a presentar mi voz de luz ayer bajo sexto y voz compadre chino que tal mi nombre javier y todo lo contamos en tu celular Isaac bajo y voz es un nuevo salve bajo sexto y voz es un abrazo muy grande y gracias por la oportunidad de invitarnos de decirle todo eso a nuestra gente vamos a a cortar